Hola Latinoamérica y Mundo, soy Franco Massimi y estoy acá en Inau para responder a absolutamente todo. Bueno, ¿qué es lo que más aprendí de Peter Punk y todas las veces que nos enamoramos? Bueno, Peter Punk fue mi primer proyecto, la verdad que es un proyecto muy importante para mí, marcó como mi camino profesional en lo que es la actuación y en la televisión, en el Disney Channel, y todas las veces que nos enamoramos también. Es la primera vez que yo iba a trabajar a España, en Madrid, y la verdad que fue un equipo increíble de trabajo, así que muy, pero muy contento y una experiencia que me queda para siempre en el corazón. ¿De las historias de amor que protagonizaste, con cuál te identificas más? Me identifico mucho con todas las veces que nos enamoramos, yo creo que es el amor, representa ese amor imperfecto, el amor con lo bueno y con lo malo, y las idas y vueltas que a veces por falta de comunicación uno va creando supuestos, y eso hace que las relaciones se desgasten y pasen un montón de cosas, y me parece que la serie lo reflejaba muy, pero muy bien. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Alejandro Speitzer y Bárbara López en Straight? Bueno, fue un rodaje increíble el de Straight, éramos solo tres personajes, con Alejandro y con Bárbara, una historia que habla del amor moderno, ¿no? Una persona que está enamorada y se está por casar con una mujer, pero a la vez tiene un deseo por un hombre, que era yo. La verdad que fue un rodaje muy, pero muy lindo en la Ciudad de México, y nos divertimos mucho durante todo el rodaje, y bueno, ya lo van a poder ver, hace poco estrenamos en el Festival de Morelia, y el público lo recibió muy, pero muy bien, y la verdad que para mí era mi primer película en México, y era todo un desafío en el 2022, y la pasé increíble, fue un proyecto muy, pero muy lindo. ¿Algún tipo de personaje que no te gustaría interpretar? No, la verdad que creo que justamente mi desafío es salir de una zona de confort y poder interpretar cualquier tipo de personaje, que eso es lo que a mí me genera esa adrenalina de actuar y de buscar y de salir de lo conocido y romper todas las estructuras para meterme en otro personaje. Me gustaría trabajar en Hollywood. La verdad que hoy en día no es una prioridad, obviamente que si las cosas, la vida me dice que tengo que ir por ese camino, bueno, la verdad que intento no planear tanto, sino ir disfrutando cada proyecto, y disfrutando de estos nuevos desafíos, y obviamente si alguno toca por esa zona, obviamente sería increíble y estaré súper agradecido. Pero bueno, por ahora en español, por ahora en español, salvo Riviera, que fue la primera serie que yo hice en inglés con Julia Stiles, pero bueno, era más del lado europeo. ¿Cuidas lo que publicas o eres totalmente libre y orgánico? Mira, yo creo que obviamente si bien hay cosas que publico naturalmente, hay cosas por ahí muy personales que obviamente no publico, o de mi día a día a día, así como muy particular que no, o mi casa o cosas así, pero lo otro sí, intento comunicar lo que tenga ganas de comunicar, digamos, usar esa plataforma para hacer eso. Al poner tu nombre en Google, una de las búsquedas más frecuentes es Franco Massini Estatura. ¿Por qué querés que eso llame la atención? La verdad es que no lo sé. Mido 1.73, por si... para ahorrar de Google. No sé. No, también creo que por ahí la gente no sabe, o sea, la gente que me ve por la televisión y nunca me viven vivo no sabe realmente cómo soy, y por ahí por eso. La verdad que no lo sé. Estaré leyendo los mensajes incómodos que me dejaron desde las redes, así que veremos qué pasa. Unas ganas de que Franco Massini me tenga agendada como mi mujer. No, entreguen. Amo porque toda la ropa tejida que sube Franco Massini la puede tejer mi mamá. Ojo, ojo. Esa ropa es difícil, ¿eh? Muy difícil. Soñé que me daba bola Franco Massini. Pasó Chris Morena y me dijo flashera. Le entrego mi alma al diablo con tal de que me dé un beso Franco Massini. Nada, tremendo. Pero estos mensajes me ponen... se ríen acá, me ponen... colorado. Recién veo todas las veces que nos enamoramos y por favor, lo lindo que es Franco en esta serie. Ya lo amaba y ahora lo amo más. Bueno, gracias, Andrea. Me alegro que te gustó la serie. Altos problemas cargan las minas que bloquean a otras desde el Instagram de su novio. Tu novio no es Franco Massini. Eo. Tremendo. 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 Tremendo.